Hey que tal gente soy Sabastorron y en este video les voy a enseñar como poder grabar juegos de playstation vita con un plugin llamado vita 2 pc en el henkaku para poder hacer esto tendrás que descargarte un plugin especial que recién salió que aún sigue en experimentación está en la versión 0.2 pero te permite poder visualizar las imágenes que estén pasando en el juego de playstation vita en su pc no la mejor calidad posible pero de una forma de que se puede ver el juego en la computadora este es un vídeo más para demostrar el alfa de cómo se encuentra esta aplicación no sé si está en alfa en verdad pero estamos viendo cómo esté funcionando y que juegos están compatibles con este método primero lo que vas a hacer es que vas a conectar tu playstation vita utilizando el vita shell a tu pc y vas a empezar a transferir los archivos que te voy a dejar en la descripción del vídeo te vas a descargar el vita 2 pc que voy a dejar en la descripción con su página oficial y vas a irte a la carpeta tai de tu playstation vita y vas a tirar el archivo vita 2 pc punto suprx y vas a poner el archivo del vita 2 pc en la carpeta del config punto txt del tai henkaku pero primero tienes que saber qué juego te va a funcionar ya que esto funciona literalmente con los juegos compatibles y nada más así que vamos a irnos a la lista de compatibilidad que voy a dejar en la descripción del vídeo y vas a escoger uno o dos juegos que estén disponibles para el vita 2 pc y aquí estamos en la lista de compatibilidad lo que vas a hacer es que vas a buscarte un juego que tenga el signo verde en la descripción que dice fully playable no tienes que darle tanta mente a lo que dice hw acceleration porque eso lo que hace es que corra mejor el juego pero el hecho de que pueda correr en ser jugable es suficiente para poder ser corrido por ejemplo juegos que no son jugables está el color turi que está en amarillo que se corre pero tiene bajo frame rate y los juegos que no pueden correrse están en rojo y lo que tienes que tomar en cuenta es la región y el title id y lo vas a poner en el texto de el config.txt vas a ponerlo debajo de todo excepto donde dice all y lo que vas a poner es asterisco el title id espacio y vas a poner la dirección de donde se encuentre el plugin en tu memoria playstation vita así que lo que vas a poner sería vx02 puntos slash tie slash el nombre de el plugin y así funcionará el plugin cuando ejecutes el juego y nada más el juego ahora lo que vas a hacer es que vas a asegurarte que tengas esa versión del juego en tu playstation vita no estoy seguro si las versiones se intercambian pero aquí veo que tiene diferencias de región por ejemplo dos americanos y juegos europeos así que si quieren asegurarse de que tengan ese juego en específico van a descargarse el pkgi que esto es una aplicación que nos permite poder seleccionar juegos de el playstation vita que estén compatibles en la versión 3.60 o menores en una región específica primero te vas a descargar el pkg y vas a hacer una carpeta en la ruta de tu playstation vita llamada pkgi y ahí vas a poner un archivo llamado el pkgi.txt esto es un archivo que tiene todos los datos de los juegos que son descargados por esta aplicación te voy a dejar en la descripción del vídeo también el link de lo que tiene este archivo lo que tienes que hacer es copiar todo lo que está dentro lo pones en un archivo de texto llamado pkgi.txt y lo vas a pegar adentro de esa carpeta y después de eso vas a estar listo para descargarte juegos en tu playstation vita directamente desde esta aplicación sólo tienes que instalarte el archivo ppk bueno ahora nos vamos a nuestro playstation vita y en el vita shell nos vamos a instalar el homebrew de el pkgi y una vez instalado el pkgi nos vamos a ir a las ajustes y vamos a darle a ajustes de henkaku y recargar el archivo tai hen que esto lo que va a hacer es que el plugin esté activado ya no tienes que recetar la consola ahora vamos a irnos al pkgi y vamos a descargarnos el juego que queremos instalar y va a ser el duk no com 3d tienes que ir debajo de la lista y todos estos juegos están descargables directamente desde esta aplicación si es que quieres vas a darle a descargar al x y ya lo tenía descargándose así que va a continuar una vez descargado el juego vas a irte al juego y vas a darle a l más select y esto va a hacer que se prenda el menú del plugin y vas a poder seleccionar las opciones que quieres utilizar las opciones son las siguientes visual quality que no está recomendado utilizar best se recomienda utilizar entre high para abajo video code que no tienes que cambiar hardware acceleration esto si está compatible con el juego esto hace que vaya más fluido cuando sea con el streaming no se la que tanto downscaler es para que baje la resolución de lo que se mande a la pc y haga que vaya más rápido frames keeping se explica por sí solo pero es para hacer que los frames se salten para que vaya más rápido stream type no tienes que tocar a menos de que el juego te lo requiera a do streaming lo puedes seleccionar pero no es tan bueno así que recomiendo que mejor pongas un cable auxiliar en las bocinas del pc son vita y puedes darle a streaming pues y la computadora y después vas a darle a pc vita 2 pc punto e xe que se encuentra en la carpeta win que se encuentra en la carpeta donde estaba el archivo original que te mande descargar este es el cliente del plugin así que hace que el vídeo aparezca en tu pc y lo que tienes que hacer es poner el id del playstation video que va a estar en el tope de la pantalla cuando te metas al menú vas a poner ese número bajarle enter va a seleccionar 0 o 1 dependiendo de qué tipo de audio quieres para darle al 0 porque es la versión más estable y desde que le des enter va a ser que la aplicación corra en tu pc pero toman en cuenta que primero tienes que se asegurarte que el pc invita esté corriendo antes de activar el cliente en la pc para que funcione cualquier cambio que tengas que hacer vas a tener que hacer el mismo proceso que sería meterte al menú pc primero cambiar cualquier configuración que quieras cambiar empezar a hacer streaming y después poner a tu computadora a leer cualquier señal que esté mandándose por la red y así vas a poder capturar vídeo en tus juegos de playstation vita para que sean visualizados en la pc como dije al principio de este vídeo esta aplicación sigue en desarrollo así que si quieren estar atento a cualquier actualización que salga lo que sea voy a dejar en la descripción del vídeo el twitter del creador pero también estén atentos a cualquier versión que salga nueva de este programa para que vaya muchísimo mejor si es que quieren hacer streaming o lo que sea pero bueno eso es todo y nos vemos en la próxima chao y 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